Estamos de vuelta con Kim Drácula, que de hecho es un cover de la canción de Lady Gaga Paparazzi, obviamente. Tuve que hacer la tarea así porque nunca había visto el video de Lady Gaga, el video oficial de Paparazzi, ni tampoco me había fijado mucho en la letra. Había escuchado la canción, obviamente, antes porque salía en todos lados. Vamos a ver entonces qué cambios le hace Kim Drácula a esta canción. Sin más, comencemos. Va encima, me está mirando directo al alma. Me gusta lo arreglo. Vamos a ver el Kim Drácula. Uh, me gusta esa campanita. Me encanta esa hoja que pone. Y es más lenta que la original, pensé que iba a ser más rápida. ¿Dónde nos lleva? Sí. ¿Dónde nos lleva? ¿No? dios tono va a ver donde nos lleva rima super bien me encanta la cantidad de sonidos que pone siempre en sus canciones bajo ahora me gustó eso entonces kim drácula con paparazzi de hecho como cover es super bueno porque la canción original de lady gaga es como electro synth o electro pop me sorprendió un poco que la canción de kim drácula haya sido en un tempo más bajo pensé que iba a ser un tempo más alto los arreglos que tiene son super buenos la cantidad de detalles musicalmente que tiene y que pone kim drácula en sus canciones lo hace super interesante para mí los cambios que tiene la parte del rapeo sus rimas es super limpio es super claro diría que es un cover pero excelentemente hecho yo no soy muy amigo de los covers debo decir en general porque siento que usualmente tocan la misma canción y el resto es básicamente igual es como la misma melodía pero quizás le agregan o guitarras eléctricas pero siguen exactamente lo mismo no cambian nada más sin embargo acá claramente se siente como que la columna es la misma o sea claramente se entiende que es la misma canción por la melodía pero suena absolutamente distinto por todos los detalles que les pone por el ritmo por el bajo tempo por los detalles musicales como las campanitas y bueno todas las otras cosas que pone los sintetizadores y que se yo el cambio de voces también en 3 minutos siempre logra poner una cantidad de voces donde básicamente demuestra como la calidad vocal que tiene y lo otro esta es una canción que no sé en qué momento habrá sido lanzada pero encuentro que al menos por la letra quizás fue algo como deliberado por parte de Kim Dragula con la canción Make Me Famous porque encuentro que las dos cosas están como súper ligadas que es básicamente como la idea de que hay que como mantenerse relevante y para hacer eso hay veces que hay que hacer cosas que no nos gusta hacer o te piden hacer cosas que no te gusta hacer o te transformas en alguien que no te gusta hacer o en alguien que no quieres ser también creo que nos quedan como 3 o 4 canciones más también así que esas las vamos a escuchar por supuesto se agradece como siempre su apoyo y yo soy Golgo jueguen reaccionen manténganse paranormales nos vemos